El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, está con nosotros, bienvenido. Se habla de una reunión para tomar medidas dentro de los sectores cívicos. Edgar y Pablo, buenas tardes. Bien, gracias. Primeramente, gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo, a todo el país, al departamento del Beni y al pueblo cruceño. Coméntenos, por favor, esta convocatoria. ¿Quién la ha realizado para que ustedes estén presentes hoy en esta reunión? ¿Y cuáles son, más o menos, los planteamientos que tienen? Bien, nosotros nos manejamos con el Consejo Nacional de Cívicos. Tenemos reuniones frecuentemente vía Zoom. Y donde se ha determinado, estos días que ha pasado, con Cipo, Tarijano, decidimos que realmente tenemos que venir acá, a Santa Cruz, a que cada departamento lance una propuesta en apoyo a toda esa gente que está brutalmente siendo arremetida, ¿no? Por el tema de la justicia. Una justicia que realmente está del lado de un gobierno y no ha sido una justicia independiente. Son muchas las acciones que vamos a tomar hoy día, las decisiones. El día de ayer ya nosotros han manifestado el magisterio, las mujeres en Trinidad, en el Beni, y ha repercutido también de que haya las movilizaciones en todas las provincias. Entonces, desde ahí, hoy día también a las 4 de la tarde, se va a lanzar una gran caravana también en rechazo y repudio a todas estas acciones que está haciendo este gobierno. Para adelante, el Beni no para. Decirle a Santa Cruz y a toda la gente y a cada ciudadano de todo el país que hoy más que nunca los movimientos cívicos están unidos y es por eso que estamos aquí. Bien, nosotros hemos estado socializando, especialmente allá la gente ya se ha autoconvocado, las asociaciones de ganaderos se han manifestado en cada provincia donde uno de sus fuertes de ellos que realmente no es cerrar los mataderos, ¿no? Y no enviar carne al lado de Valivian y de Mojo. Y a nosotros en la reunión que tengamos los cívicos, esa es una de las acciones que vamos a plantear y el día jueves vamos a tener una reunión interintencional con el comité cívico de las provincias para que ya no sean solamente esas acciones, ¿no? Porque esto no está para corto, esto está para largo, entonces una de esas acciones es eso, el tema de no enviar carne al interior. Nosotros no venimos por una persona, venimos por todas las personas que viven acá en Bolivia, más allá del respeto de ser una autoridad electa, pero la manera de cómo se procedió a la gestión de una manera temeraria, eso es lo que realmente no solamente a mi persona sino a todo boliviano la ha indignado, ¿no? Ahora mismo le consulto también con respecto a la situación del comité cívico con el gobernador que hace unas horas atrás una de sus clínicas acá en Santa Cruz fue atentada. No, nosotros la verdad nos solicitamos con esas actitudes, yo creo que más allá de cualquier cosa nosotros nunca vamos a estar a favor de esas cosas, al contrario, justamente hoy día vamos a tener una reunión en la noche referente a esto, es la autoridad de nuestro departamento y la verdad es que nos ha sorprendido, creo que ha habido un malentendido, los que me han informado que esa ha sido producto a lo de su cumpleaños, ¿no? Esas imágenes que han sacado pero habían sido de 2020, ¿no? Y todo mundo tiene derecho a festejar su cumpleaños como uno quiere, pero hay veces personas con malas intenciones viendo el momento de la actuación quizás lo han hecho, pero eso ahora lo vamos a debatir nosotros a las 8 de la noche para que así mismo lancemos un pronunciamiento, ¿no? Eso no se lo deseamos a nadie.